Bueno, queremos resolver el sistema de ecuaciones lineales graficando. Para resolver un sistema de ecuaciones graficando, graficamos ambas ecuaciones en el mismo plano de coordenadas e interpretamos sus resultados. Ahora la solución a este sistema de ecuaciones debería ser obvia debido a como la primera ecuación solo contiene, y la segunda ecuación solo contiene x. Entonces, el par ordenado que satisface este sistema tendría que ser el par ordenado 3,5. Avancemos y avancemos por el proceso de graficar ambas ecuaciones lineales para determinar la solución. Primero queremos graficar y es igual a 5. Lo que deberíamos reconocer es una línea horizontal que pasa por el eje vertical a las 5, y por lo tanto y es igual a 5 es esta línea aquí. Observe que cada punto en esta línea tiene una coordenada y de 5. En caso de que no reconozcamos esto, recuerde que siempre podemos hacer una tabla de valores para graficar la línea. Hagamos una tabla de valores para y igual a 5. Así que sigamos adelante y encontremos tres pares ordenados que satisfagan esta ecuación. Comenzaremos seleccionando tres valores de x, sigamos adelante y usemos 0, 1 y 2, pero como la ecuación es y es igual a 5, y siempre debe ser 5, entonces cuando x es 0, x es 1 y x es 2, y siempre es 5. Estos pares ordenados nos dan tres puntos en la línea. Entonces 0, 5 es la intersección vertical, este punto aquí, 1, 5 es este punto, y 2, 5 es este punto. Observe como esto verifica que y es igual a 5 es esta línea horizontal. Luego tenemos x es igual a 3. Para x es igual a 3, debemos reconocer que esta será una línea vertical que pasa por el eje horizontal en x es igual a 3, y se vería así. Observe que cada punto en esta línea vertical tiene una coordenada x de 3. Y nuevamente, en caso de que no reconozcamos esto, también hagamos una tabla de valores para la ecuación x igual a 3. Normalmente al hacer una tabla de valores seleccionamos cualquier valor de x que queramos, pero en este caso porque la ecuación es x es igual a 3, x siempre debe ser igual a 3, por lo que para encontrar tres pares ordenados, Las coordenadas x siempre serán 3, pero debido a que la ecuación no contiene y, y puede ser cualquier número real. Dejemos que y sea igual a 0, 1 y 2, y avancemos y grafiquemos estos tres puntos. Entonces 3, 0 es la intersección horizontal, 3, 1 es este punto y 3, 2 es este punto. Esto verifica que x es igual a 3 es esta línea vertical. Y ahora la solución es el punto de intersección que sería este punto aquí. Y observe como el par ordenado para este punto es 3,5. Esta es nuestra solución, que nuevamente debería haber sido obvia debido a las ecuaciones x es igual a 13 y es igual a 5. Espero que hayas encontrado esto útil.